Y luego, dándole las gracias a un hombre que desde que me la acerqué con mi intención de incluirme en el partido revolucionario moderno, me abrió sus puertas, me abrió su mano amiga. Un hombre que no representó por seis años la Cámara de Diputados dignamente y que no se conforma con buenos resultados. Un hombre que siguió escalando y apidó a senador y es nuestro senador actual y nuestro presidente del partido revolucionario moderno, Gostignaldo Paliza. Cuando me reuní con Luis y Paliza, le comenté que yo iba a trabajar incansablemente para nosotros a darle una pelea de cazón quitado al PLD en la próxima elección. Y desde ese día me he enfocado en nosotros crear un equipo en la circuncisión, una completa. Hoy estamos todos reunidos aquí, personas de Puerto Plata, les quiero que se pongan de pie, los que vienen acompañándonos, aplausos para ellos. Encabezados por Frank Gertz y por el señor Colargo, coordinador de la parte empresarial. Vamos a votar por Luis, Luis Presidente. Seguimos en Yasuka y ahí tenemos un hombre que por más de 20 años fue presidente del partido reformista en esa comunidad y que odio el paso por un cambio. Quien está aquí es el señor Rafaelito Remose. Vamos a Montellano, a la viña Cañeda. Ahí tenemos nosotros al señor Santini, Fausto Santini. El candidato del partido reformista en dicho municipio. Seguimos a Sosuba. Y ahí tenemos un hombre que más que un amigo, un compañero, es mi hermano. Hombre que se bajó en mi campaña de tú a tú, conmigo. Hombre que nunca desmayó en el objetivo. Hombre que fue peledeísta por muchos, pero muchos años. Más peledista que Danilo, decía yo. Y hoy me honra aquí con su presencia y con su equipo de trabajo, que es el señor Jorge Madiel Sánchez. Destacar la presencia también de William Cabrera, una persona, una familia muy respetada y que en la pasada elección estuvo apoyando el partido reformista y que hoy se encuentra aquí con nosotros. Un aplauso para él. Y no podía quedarse mi pueblo no natal, pero mi ciudad que me acogió un cariño inmenso. Tanto así que logramos hasta una gran cantidad de nuevos simpatizantes, tanto de partido de la liberación dominicana como de partido reformista que hoy me acompañan en este paso. Un grupo de gente, de hombres y mujeres, que van a dar todo por el todo para que el próximo día 5 nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Quiero resaltar dentro de todo este grupo, que no se me queden algunos, se pongan guapos, al señor el cherry, que adiós esta parte al cherry, que se paga de pie. Una espeladeísta que me dio mucha carpeta en esta campaña y que hoy está aquí con nosotros. Es el resaltar la presencia del señor Daniel Pado, que es candidato a regidor del partido de la liberación dominicana, que también hoy da el paso a nuestro partido. El señor Jaime López, que quiere decirle Jaime López, un hombre que se pasó la campaña entera en contra de los dos partidos, en contra del partido reformista el Trump, en contra del PRM y que hoy se suma con un cambio, que hoy viene a trabajar de la mano incansablemente. No hay un día que nosotros no encontremos a Jaime en la siena caminando de tú a tú y convenciendo un fuerte aplauso a la gente. Así que un fuerte aplauso para él. Resaltar que Jaime es el presidente en función del partido del PAD, aquí en Cabadeo. Hoy también me acompaña el señor Román Muda, una persona que es hermano de este alcalde del partido reformista, que dio el paso aquí en el show. También de Popular Feix, que está por aquí, que pido un fuerte aplauso a mi padre. Un hombre que desde que empezó la campaña conmigo nunca se me ha pegado al lado. Un amigo incondicional, fiel. Y hoy nos pasa a acompañar aquí junto con su equipo de trabajo. Así un fuerte aplauso para él. Y con ellos también a Roberto Díaz, el candidato, también regidor de Cabadeo. Y con ellos un fuerte aplauso para todos ustedes aquí de la comunidad de Cabadeo. Vamos a la sabaneta. Ahí tengo a mi amigo y hermano. Una persona desde el pasado de las elecciones, ambos conversamos, ambos analizamos y tomamos la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar. Quiero que le den un fuerte aplauso al señor Balaguer. fiel. Y el candidato de toda la junta de la Vijita de Zamanáets, nieuwe Sabaneta, como el partido reformista. Y con él se sumó junto a todo su equipo a trabajar por el cambio. ¡Joder! Así que un fuerte aplauso para él. Mi palabra con algo muy sencillo, que es la unidad del partido. Alisa, Ginés, yo quiero que ustedes sepan que aquí la dirección del partido, con cada uno de los compañeros del partido, desde el primer día de mi integración, hemos venido trabajando incansablemente para nosotros lograr el triunfo. Quiero resaltar el apoyo que me han dado incondicionalmente cada uno de ellos. Hoy nos levantamos temprano todos este partido, a las 7 de la mañana, para que esto sea posible. Resaltar el apoyo que he recibido de Alismente, de Raúl, de Osiris, de Aguizo, de Félix, de Boja, de Amiga y Hermana, del señor Rafael Martínez, que también se une a nuestro equipo, y en ellos, resaltar que en Cabadete les vamos a ganar con más de un 60% la próxima elección de estos poledictos. Nosotros, Cabadete, la provincia de Puerto Plata del país necesita un cambio. Un cambio para nosotros tener una mejor calidad de vida. Un cambio para salir de esos poledictos indolentes que tienen 16 años aprovechándose de este pueblo. Por eso, en Cabadete, para poder nosotros lograr que haga más turismo, el cambio, el cambio, por las plantas de tratamiento, el cambio, por las incumbalaciones de Cabadete, el cambio, por un par de deporte, el cambio, para más educación. Y por eso, por tener nosotros que tenemos una mejor calidad de vida, y nosotros darles a fe en el próximo día 5, el cambio, y que es más fuera que va. Ahí estuvieron escuchando las palabras de Altaguarpa, Paulino, un gallo, un gallo de esta zona.